Y la cumbia de la banda Chico Trujillo revolucionó a los usuarios del metro que se sorprendieron con su música. Este y otros ritmos, además de la cueca, son protagonistas de estas celebraciones dieciocheras. Pura cumbia y pura fiesta, eso es Chico Trujillo, que hoy adelantó algo de lo que se vivirá este 18, porque esta banda es sin duda una de las más escuchadas en fiestas patrias. Estos usuarios de metro comenzaron a vivir el ambiente festivo al son de la cumbia, ideal para hacer un alto en la rutina y practicar el baile para las fondas durante los cinco días de celebraciones. Un fanático de Chico Trujillo, grande. Bailar, mamá, y decirte, ¿sabes qué es cierto? Venía para mi casa y justo me enteré y me quedé acá y todo es genial. Bueno, bueno, Chón. Lo saca del cambio del día, entretenido. Lo saca de la rutina. La rutina, nos alegra la vida. Fue surrealista, sobre todo la primera parte que veníamos en el vagón. Quedó con las paradas, las frenadas, la acelerada es muy chistosa, la gente encima, pero mortal. Buenísima, buenísima, sobre todo la gente que se encuentra de sorpresa la tocata y la raja. Igual en el vagón también fue excelente. La cueca es sin duda la reina de la fiesta, pero otros ritmos son casi tan protagónicos como nuestro baile nacional. Por estos días, bandas como Villa Cariño, Combo Ginebra, Tomy Rey y Manuel García son éxito seguro en las fondas. Salo Reyes será el anfitrión de una de las celebraciones. La combi, el sol de cara es lo más fuerte, las rancheras también gustan mucho, pero todo hay que medirlo en su justa medida, ¿no?